Señores, volvemos, ya estamos en el último bloque de la falla de la semana y por supuesto estamos y continuamos con el profesor Carlos González. Y para cerrar, el programa número 11 nos va a comentar una propuesta que tiene entre los brazos. Y les comento a todos los que nos escuchan que es justamente la profesionalización, si quiere, de aquellas personas que se dedican a realizar instalaciones de gas, conocidas como cañista. Es decir, viene con una excelente propuesta y por supuesto me estaba diciendo recién fuera de micrófono de que se pretende, de que sea apoyada por supuesto con la parte legislativa acá en la zona y también con nosotros los profesionales, para que esas personas que hoy no están incluidas formalmente para poder, o habilitadas para realizar instalaciones de gas, lo puedan hacer. Coméntanos, profesor González, ¿cómo viene la mano? Bueno, sí, era lo que más o menos yo te comentaba. Yo tengo un proyecto, por ejemplo, donde todas aquellas personas que saben hacer una instalación y no están matriculadas, tengan la posibilidad de tener su matrícula. Pero el proyecto consta de hacer una pequeña carrera de dos años. O sea, hacer un año sin gas, no le va a dar una matrícula de tercera categoría. Hacer dos años de segunda categoría. Porque gas, no lo califica en tres categorías. La primera que son los ingenieros, los arquitectos y los maestros mayores de obra. Los de segunda son aquellos que no tienen un título secundario. Tienen directamente una capacitación que generalmente son de dos años, ¿me entiendes? Donde los matricula de segunda o tercera categoría. Bueno, ese proyecto yo lo tengo. Para que todas aquellas personas que sepan hacer la instalación y no estén matriculadas, tengan la posibilidad de tenerlo. Porque generalmente siempre he pensado que nosotros estamos hoy, pero mañana tenemos que dejar nuestra semilla también, digamos. Para que todo el mundo tenga posibilidad de trabajo. Hoy en día es importante eso, que la gente tenga trabajo, ¿me entiendes? O generar trabajo. O el cliente tenga posibilidad de decir, yo quiero hacer con tal o tal instalador. ¿Me entiendes? Así que, como así también estoy haciendo un proyecto para el tema de los instaladores de agua y de cloaca. Que actualmente, yo conozco mucha gente que hace trabajo, pero no tiene la matrícula. Porque en este caso, agua del norte no le da porque no tiene ningún aval, digamos, de alguna entidad a donde lo hayan capacitado. Así que, son dos proyectos que tengo, bueno. Y ojalá, este... Le hago una consulta, profe. Perdón que lo corte. Aquí lo que hacen instalaciones de Gran Natural, ¿de cuántas personas, de forma próxima, estamos hablando en la zona, que dominan el tema? Pero, como usted dijo y aclaró en el bloque anterior, para poder estar registrado, Gran Natural le va a pedir una certificación formal, ¿no? ¿Cuántas personas, más o menos, de forma aproximada, hay gente desempeñándose como cañistas? Y bueno, hay mucha gente. Si te hablo, capaz de 20, 30 personas, capaz que te está hablando, sea poco, ¿me entiendes? Yo sé que hay muchas personas, lo conozco así de vista, gente que, inclusive que trabajó conmigo y hoy en día, hoy en día están trabajando por sus propios medios. Así que, por eso te digo, no, exactamente no te puedo dar la cantidad. Estas personas, su propuesta es que, por ejemplo, vayan a una escuela técnica por la noche, por la tarde. Claro, son dos años que se hacen normalmente, son gente que trabajan durante el día. Claro, digo, porque no van a poder realizar... Trabajan durante el día y por la noche, a partir de las 19 horas, hasta las 23 horas, vayan al colegio. Lo que únicamente ellos van a ver ahí, la parte teórica, digamos, porque la parte práctica ya lo saben. Claro, ¿me entiendes? Por ejemplo, la parte teórica, bueno, a ver cómo proviene el gas, cómo está compuesto el gas, una instalación, cómo se hace el cálculo, qué tipo de instalaciones hay. O sea, cosas que ellos no lo saben todavía, ¿me entiendes? Teóricamente. Empíricamente sí, digamos. ¿Me entiendes? O sea... De forma práctica lo conocen, digamos. Claro, en la práctica lo conocen. Pero nada más que hay algunos que hacen el trabajo y, por ejemplo, el reglamento nos dice que ninguna cañería de gas, ya sea de fusión o ya sea de epoxi, no debe cruzar por un dormitorio ni por los baños, por ejemplo. ¿Me entiendes? Eso nos dice el reglamento y se cumple el rajatabla porque si yo hago cruzar una cañería y el día de mañana tiene un problema, una fuga de gas, esa persona el otro día amanece vivo. Fiam. Fiam, ¿verdad? Así que por eso te digo, esa cosita, por ejemplo, ellos no lo saben, ¿me entiendes? Y es importante que sepan todo. Y ahí le enseñan a calcular, a diseñar una instalación de gas. Exactamente, ahí es donde ellos se le enseñan y definen qué tipo de instalaciones van a hacer y esa instalación sea calculada para que funcione bien. También hacer el plano porque las instalaciones de gas necesitan un plano, ¿verdad? O sea, son requisitos fundamentales cuando se hacen las inspecciones, presentar los planos para que GASNOR pueda verificar el trabajo que nosotros hemos hecho. Perfecto, estamos hablando de segunda y tercera categoría. Exactamente. ¿Qué uno pesa más que el otro? Básicamente, ¿en qué consiste? ¿Por qué segunda y tercera? Eso quiero que... Lo que pasa es que GASNOR, en este caso, mejor dicho, reglamento, o sea, todo aquel instalador que tiene una matrícula de primera categoría, está habilitado, como te dije recién, hacer una vivienda económica hasta cuatro pisos. ¿Me entiendes? En cambio, uno de segunda y tercera categoría, no. No, únicamente puede ser una instalación donde haya un consumo de hasta 30.000, 40.000 kilocalorías por hora. Increíble. O sea, hablando, digamos así, más claro, únicamente puede ser una instalación de hasta 20, 30 metros para una cocina y un calefón, nada más. Ah, bien. Una vivienda... Una vivienda chica, nada más. Chica, digamos. Nada más. ¿Me entiendes? Así que de esa forma nos califica, que el reglamento nos dice bien clarito ahí. Sí, pero también hacer mantenimiento, readecuaciones, habilitaciones, guardas, no solamente de hora nueva, ¿no? No, 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 eso comprende para todos. Poder hacer una instalación nueva, una rehabilitación, ¿me entiendes? O un servi también poder hacer, que es muy fundamental, muy fundamental. Aquí conozco casos que, por ejemplo, han instalado un calefón y han pasado 10 años y no lo he hecho nunca un servi, por ejemplo. El mantenimiento, tiene que hacer un instalador matriculado. Exactamente. Tiene que ser el servi o el mantenimiento, tiene que hacerlo un instalador matriculado. Cuando uno hace un cambio de equipo, ¿tiene que declararlo en GASNOR? En el caso mío yo lo declaro, para estar seguro. Para estar seguro. Para estar seguro, yo lo declaro. Y a la vez le doy seguridad al cliente. Porque uno tiene que registrar la intervención. Exactamente, tiene que registrarlo que el cliente está cambiando de artefacto por equimotivo, por ejemplo. Perfecto. Y, por ejemplo, ahí usted sabe que es noticia, ¿no? Que se andan robando los cobres de los reguladores. ¿Eso lo hace también un instalador de primera, de segunda, de tercera? Sí, no, no, eso lo hace el instalador de primera, de segunda, de tercera categoría, lo hace. Eso generalmente, bueno, por equimotivo, eso generalmente le digo una cosa, digamos, es un cambio de regulador nada más. Sí, sí. ¿Entiendes? Porque le han robado el cañito del regulador. El cobre. ¿Me entiendes? Así que, por eso le digo, eso lo puede hacer. Ahora, cuando hay un corte por una pérdida, ya sea por el regulador o por el artefacto, es una rehabilitación. Rehabilitación. ¿Me entiendes? Pero, ¿lo podría hacer estas personas que, si se capacitaran o, digamos, se formaran con el proyecto que usted tiene? Sí, exactamente. Ah, mire usted. Siempre, o sea, GANOR, cuando el cliente va a preguntar que tiene o le saca el medidor, le deja el listado de los instaladores que pueden hacer el trabajo. Ah, bien. ¿Me entiendes? Y ahí no figura nadie que no esté matriculado. Perfecto. Profesor, ¿y qué falta para que esto se pueda implementar? Y, bueno, que algún legislativo que tenemos acá nosotros lo impulse al proyecto, porque eso lo tiene que gestionar ante el ministerio para que el ministerio lo apruebe y puedan empezar las clases. Porque son clases normales de lunes a viernes. Ah, mire usted. ¿Me entiendes? O sea, son clases normales, como si fuera que es una escuela nocturna. Consiguen un título. Donde van a tener un título ellos y la constancia que le va a dar el ministerio lo avala para que GANOR lo matricule. La verdad que parece interesante, ¿no? Personas que no tienen formación teórica, digamos. O sea, ellos de la formación práctica lo tienen. Lo tienen. Lo que les faltaría es la parte teórica. Teórica para que puedan, como usted, realizar. Implementar y poder tener la matrícula. Y como usted, digamos, realizar estas tareas. Sí, sí, sí. Perfecto. Muy importante, muy interesante. Por supuesto, entiendo que el profesor Carlos González ya está solicitando la intervención y el acompañamiento, ¿no? Como dije recién, de la parte legislativa. Ojalá que se pueda realizar. Nosotros, desde este sector técnico, vamos a apoyar, ¿no? Esa iniciativa y, bueno, vamos a ir detrás de él como cuando íbamos en el colegio, ¿no, profe? Bueno, profesor. No, la idea es, y ustedes saben bien, y creo que varios de los chicos que han sido alumnos míos, saben de que la idea es que tengan los conocimientos como para poder hacer frente a todos los inconvenientes que uno se encuentra en la calle. ¿Me entiende? Porque no es fácil caminar solo en la calle. O sea, si uno no tiene los conocimientos básicos, ustedes saben que hoy en día la tecnología, todo está en primera medida. Y eso nos lleva a actualizarnos, a capacitarnos, ¿no? Tenemos que nosotros mismos tener el interés. Y hoy en día, un chico de la técnica, como les digo, siempre ha sido de que cuando salga, que salgan con las herramientas necesarias como para que hagan frente a los distintos problemas que van a tener en la calle. Porque hoy en día, en la construcción, está el albañil y está el técnico. Inclusive, me ha tocado ver posibilidades de que haya albañiles que le hicieron pregunta medio capciosa al técnico para ver si realmente saben o no. No, porque se dio el caso así, ¿me entiende? Y bueno, yo creo que si el técnico tiene los conocimientos suficientes, le va a saber responder a esa persona lo que le está preguntando. Inclusive, que es muy importante también para que cuando tenga que hacer una obra, ya sea una obra nueva, una remodelación, una refacción o algún tipo de trabajo en una vivienda, bueno, sepa enfrentarlo y sepa definir los conceptos que le está pidiendo el cliente, ¿me entiende? Eso es fundamental. Saberlo escuchar al cliente y después darle las opciones. Interpretarles, por supuesto. Interpretar lo que el cliente quiere. Y después darle las opciones que generalmente uno con los conocimientos tiene. Muy bien. Señores, llegamos al final del programa. Profesor, le agradezco que hoy haya participado de este programa, de este programa número 11 de la failla de semana. Lo invito de acá más adelante, por supuesto, a volver. Siempre dice que uno vuelve, ¿no? Sí, la verdad que yo no tengo problema, o sea, de plantear distintos tipos de temas porque siempre me ha gustado la docencia. Y bueno, creo que en el tiempo que estuve como docente, que son 35 años la técnica, he tratado de hacer lo mejor que pueda. Y bueno, aunque sé que hay algún alumno que no le gustaba el tema de las exigencias, y bueno, pero ¿qué va a hacer? O sea, uno, lo que pasa es que uno lo ve al tema en la calle y bueno, trata de que la otra persona no pase por el mismo camino que generalmente, ¿no? Y aunque a veces pasamos por el mismo camino, pero teniendo los conocimientos, uno logra pasar ahí tranquilamente. Perfecto. Profesor, fue docente, dice, ¿qué materias en la escuela técnica? Bueno, en la escuela técnica fui docente en la materia que estaba antes, por ejemplo, construcciones complementarias, obra sanitaria, cómputo y presupuesto, administración y conducción de obra, taller de albañalía y fundación, taller de hormigón armado. O sea, toda esa materia tuve en el transcurso de mi carrera como docente. Perfecto, sí, y nosotros fuimos testigos de eso. Sí, no, no, sí, fueron testigos y fueron un poco enemigos, un poco enemigos en ese entonces, ¿por qué? Porque no le gustaba lo que... No, pero es que usted fue difícil, profesor, ¿no? No, difícil no he sido, o sea, creo que he sido bastante claro cuando explicaba los temas. Lo que pasa es que, bueno, yo lo entiendo también porque yo he pasado, como yo le decía en ese momento, yo también estuve sentado ahí como ustedes, a donde le tenía un poco de bronca al profesor, por decir así, ¿me entiendes? No, porque enseñaba a veces de más y bueno, uno tenía que esforzarse más para hacer las cosas, pero no, en realidad le digo, para mí ha sido todo que el alumno aprenda, esa ha sido la idea, ¿me entiendes? Por eso te decía yo, para mí el alumno ha sido un cable a tierra porque me han ayudado a... porque uno, aunque más no crea, cuando es docente no es que uno sabe todo, aprende del alumno también. Sí, así dicen. Aprende del alumno, ¿me entiendes? Si uno lo sabe escuchar al alumno e interpreta lo que él dice, aprende muchas cosas. Perfecto. Profesor, un gusto volverlo a ver, espero que no sea la última, lo vamos a invitar más adelante, por supuesto, para que sigamos charlando de esto que es las instalaciones y por supuesto cómo va ese proyecto de formalización de Cañista. Sí, no habría problema, Francisco, yo no tengo ningún inconveniente en volver otra vez, abordar otro tema siempre y cuando sea de construcción, no hay ningún problema, o sea, de venir y bueno, explicar y cualquier pregunta, bueno, no sé, cualquier pregunta que haga la gente, yo no tengo problema en tratar de explicar y darle una posible solución. Perfecto. Aquellos que necesitan hacer alguna consulta, una asesoría, una instalación, donde lo pueden encontrar, a qué número se pueden comunicar con usted. A mí únicamente me van a... por el celular, que es el 3878-37-7609, es el celular donde me pueden mandar un mensaje por WhatsApp o llamarme, yo no tengo ningún problema en preguntarme y bueno, le doy el asesoramiento que necesitan, que no tengan ningún problema en este caso. Perfecto. Gracias, profesor González. Señores, llegamos al final. Gracias a Mauro Escalera y a los controles, por supuesto, el programa número 11 de la falla de la semana y a ustedes que están del otro lado y a aquellos que, por supuesto, siempre están mirando la repetición a través de nuestro canal de YouTube. Nos estamos viendo la próxima. Que anden bien.